Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Pero ya es hora de salir a mirar al mundo Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de Conversando con Raúl Castellanos Para nosotros es un gusto que nos acompañen Nos fuimos de vacaciones un tiempecillo Me abandonaste Yo dije, ya no me ve futuro Nos fuimos de vacaciones Nos merecíamos unas vacaciones Sí, en realidad yo no he salido Pero sí hubo aquí un lapso de tiempo En que no pudimos encontrarnos Por diferentes circunstancias Por diferentes circunstancias Ya hablando en serio Además yo siempre la sigo Porque además es una estrella Gracias Raúl Raúl Como siempre un gusto Un placer Un honor estar contigo De verdad ya te extrañaba Digo, sabemos las actividades que has tenido Que se han tenido aquí en el corporativo Y bueno, también tuvimos este tiempecillo de cuidarnos bastante Además Y luego se atravesó la Semana Santa También Si bien creo que fue muy poco presencial Afortunadamente Y no hubo consecuencias mayores Pero de cualquier manera La mayor parte de las personas se guardaron En general Todos Así es Estuvimos rezando desde casa Así es Vivimos una Semana Santa diferente Bueno, una cuaresma muy distinta Sí Porque bueno, se acostumbra En la religión católica Pues bueno, hacerlos Los viacrucis Muchas veces se hacían dentro de las iglesias Otras veces se hacían las estaciones Pues en algunas casas Y pues ahorita En realidad en Oaxaca incluso Era toda Es porque yo espero que esto Claro Sea transitorio lo de la pandemia Es una tradición La celebración de la Semana Santa Todo lo que conlleva Desde las procesiones Las visitas a las siete casas El hecho de No tuvimos este Samaritano No hubo Samaritana El... El... Vía Cruz... Bueno, no había crucis La procesión del silencio La procesión del silencio La Virgen de la Soledad Que es verdaderamente... El pésame El pésame, ¿no? El pésame Yo recuerdo desde que era chavo Que mi mamá y mi papá Para ellos era una cuestión de demanda Sí, sí Ir a la Soledad Allí al atrio Que salía la... La Virgen La Virgen Tenía un tío Que por cierto ya murió Que vive... Vivía en México Y que cada año... Cada año... Venía para cargar a la Virgen Ya tenía su lugar en el... Era caballero de la Virgen de la Soledad Sí, sí, sí Pero vamos Toda una devoción Volverá Sin duda No tengo la menor duda Primeramente Dios Que así sea Nos tocó vivirla diferente Digo Hubo muchas maneras también de vivirla A través de redes sociales Claro Pues como mi mamá decía No es lo mismo La verdad no es lo mismo No es lo mismo Más para los que somos del año 30 a C Si sabes por qué te lo digo el año 30 a C No porque sea antes de Cristo No es para tanto Ah, no, claro, claro Si no es antes de las computadoras Ah, ja, ja, ja Sí, la verdad es que para mi generación Pues todo esto de las redes, del internet, el YouTube, el Instagram, el Facebook Todo esto Pues nos vino a alcanzar ya maduros diríamos Sí Entonces sí es un tema complejo Pero pues ni modo Hay que entrarle Y creo que siempre al mal tiempo hay que hacerle buena cara Totalmente y adaptarse, ¿no? Así es Así es Y ahí a los jóvenes pues mucha paciencia y ayudar también a nuestros papás, a nuestros abuelitos Explicarles Explicarles, decirles, ¿no? Porque ahora nos toca la otra parte Así cuando ellos nos tenían la paciencia de enseñarnos y hacer la tarea con nosotros Así también ahora nos toca a nosotras tener la paciencia para enseñarles ahora el uso de la computadora Y ahora del celular, de todas estas redes sociales Pues hay también una llamadita, ¿no? De decirles que igual les tengamos paciencia Claro Nos apoyemos también, ¿no? Y pues Raúl, regresando a conversando con Raúl Castellanos Raúl Castellanos Tomo dos Tomo dos Aquí está ¿Qué tal? A la orden La situación política, cultural, social en la que ellos se están desenvolviendo O se desenvolvían en ese momento Pues también esta plática fraterna que tuviste con ellos, este reencuentro con grandes amistades también Sí, sin duda Tienes razón Es decir, no solamente es la conversación en el momento Que en sí ya tiene un valor muy importante Porque cada una de las personalidades con quienes conversé entre el 2001 y el 2006 Fíjate ya cuántos años hace Hay algunos que van a cumplir 20 años que conversamos Esas personalidades tenían algo que decir Eran ya actores o factores de carácter político, social, económico, cultural En la vida de México y en la vida de algunos de otros países Porque también entrevisté a gentes de otros países Países Sin duda, también todo lo que hay atrás de la construcción de cada conversación Desde cómo vas a... Algunos, muchos de ellos eran conocidos, amigos, cercanos Con algunos tuve la oportunidad de convivir y de estar muy cerca Y otros pues había que... hubo que contactarlos, buscarlos Claro Establecer las condiciones Hacer coincidir los lugares para poder conversar Las circunstancias Y bueno, creo que sí es un gran esfuerzo Déjame decirte que esto es producto Creo que ya lo habíamos platicado Pero creo que no está por demás volverlo a comentar Este fue un programa que a mí, yo lo ideé en el año de 2001 A principios Y se lo propuse al entonces gobernador, José Murat Y le pedí que me diera un espacio en la televisión de los Oaxaqueños, Canal 9 Para difundir este programa que yo mismo lo titulé Sin Censura Yo lo ideé en el tiempo En el tipo de entrevistas Porque tú sabes, mejor que nadie Porque eres además una experta entrevistadora Gracias, gracias Tú sabes que hay dos formas de conversar Una para testimonios Es decir, donde tú preguntas Y el interlocutor te responde Y a lo mejor le preguntas Oiga, ¿qué horas son? Y son las 12 del día Y él te dice Ah, pues son las 8 de la noche Y pues, esa fue su respuesta ¿No? Así es O hay otro tipo de conversaciones Que sí son debate En donde te dicen Son las 8 de la noche Y tú le dices Oye, por favor, mano ¿En qué país vives? Está el pleno sol Está el pleno, que no ves allá Miren el mercado Cómo está de concurrido Entonces Yo hoy día Que estas conversaciones Fueran testimoniales No de debate Ese es un punto Sí, sí, sí Y porque sí lo ha aclarado Porque ha habido quien Me ha dicho Bueno, pero ¿por qué no Le rebatiste esto o tal cosa? Tal vez en los de este libro En los personajes de este libro No me ocurrió Pero, por ejemplo En el primer tomo Que tiene 33 personajes Que creo que también Ese sí ya lo presentamos La otra ocasión Ya, ya hasta lo regalamos Viene, exacto Hoy también vamos a regalar Algunos de estos Si no tienes inconveniente Yo creo que podríamos regalar Cinco libros ¿Te parece bien? Perfecto Cinco libros Cinco libros Que les llamen a ti O a Cornelio Ahorita les damos el número Para que se pongan en contacto Se pongan en contacto Y se los obsequiamos Que pueden venir por ellos Pero, a ver A lo que voy es que En ese primer En ese primer texto En primer tomo Por ejemplo Hay una entrevista Lo comento Porque lo he comentado Con Luis Echeverría Álvarez ¿No? Y en esa entrevista Yo le pregunto Del Movimiento 68 Del 10 de junio De cuando le iban a bajar De la candidatura presidencial Porque guardó un minuto El silencio En la Universidad Nicolaita Etcétera Y él me respondió Lo que quiso Y mira que Con ganas Sí de rebatirle Porque yo fui Partícipe Del Movimiento 68 Tú conocías muy bien Y yo sé que Echeverría Fue pues un factor Fundamental Pues yo diría Que en la represión Del movimiento Porque era el secretario De Gobernación Aunque después Ya como presidente Cambió su actitud Que me respondió En aquella ocasión Bueno dice Mira yo Lo que te puedo decir Del 68 Es que el presidente Díaz Ordaz Asumió la responsabilidad Histórica Jurídica Social Política Y pues Cualquier cosa Es él ¿No? Se salió Con la tangente Sí claro Pero vamos Era el tipo De conversación Que teníamos ¿No? Pero volviendo a este Y bueno También quisiera yo Significar un Un reconocimiento Todo ese programa Una vez que ya Se concibió Que ya Que además yo lo conducía Bueno hasta la música Le pusimos Y a mí Le pusimos de entrada Y de salida Imagine de John Lennon ¿No? Obvio Todo el sello De Raúl Castellanos En ese programa La verdad sí Era él Era él Y la La gente Que me acompañó En esta etapa Que eran compañeros De cámaras De cableado De iluminación Todo el Todo el staff Debo decir Que les reconozco Y que sin ellos Este esfuerzo No hubiera sido posible Es de oaxaqueñas Y oaxaqueños Bien nacidos De esta Mágica Señorial Eterna Hermosa Hermosa Ciudad de Oaxaca Y bueno Y ahí viene La otra parte Fueron 272 Entrevistas Las que hice En 6 años Casi Y de esas Escogí 100 personajes Debo decirte otra cosa Que todos esos programas Para En aquella época No había Internet No había No había Nube No había Facebook No había Redes No había Nada Nada Entonces lo único Que se quedaron Fue en un VHS En la Filmoteca Del canal Y mucho de ese material En el 2006 Se perdió Yo pude En este caso Respecto a mis Conversaciones He logrado Reunir Bueno Las tengo todas Y he logrado Hacer este trabajo Porque yo me quedé Con una copia Y entonces Después Lo que hemos hecho Es de esa copia Sacar un DVD Hacer una versión Estenográfica Hacer correcciones Hasta 4 o 5 Correcciones No porque Cambiemos El texto Pero si Cuando tú hablas Es diferente Cuando ya lo transcribes Para que quede escrito Hay que hacer Como una adaptación Más que adaptación Es corregir Que corrigele La sintaxis Que ponle los acentos A las palabras Pronunciadas No porque aquí No No este No decimos Este o este Con acento Bueno No lo aclaramos Cuando hablamos Claro Si no es parte Del lenguaje Entonces Es un gran esfuerzo Y la verdad Yo estoy muy satisfecho Hace Casi 12 años Publicamos El primer El primer tomo Con 33 Y ahora este Que tiene 22 personajes Y un pilón En total serían 23 Y un pilón Personajes importantes Amigos Tuyos Francisco Curi Carlos Navarrete Claro Marcelino Perellu ¿Qué tal? Sí Mira Ahí me detuve Porque hay su historia Con todos Con todos Francisco Curi En esa época Era Paco era Asesor De Vicente Fox En materia de seguridad Esa entrevista La hicimos A finales de octubre Del 2001 Un mes después Un mes y días después Del tema De las Torres Gemelas Y bueno En México Había todo Un gran Debate Y además Una gran Preocupación Por el tema De los ataques Sobre ese tema Conversamos En ese momento Después O mejor dicho Antes Con Paco Fuimos diputados Federales Juntos por el PRD Lo mismo Que con Carlos Navarrete Esta conversación Que viene aquí Es cuando Él era secretario General Del PRD Carlos Navarrete Marcelino Perelló Fue uno de los líderes Más emblemáticos Del movimiento Del 68 Evidentemente Tú ni soñabas Nacer en ese En ese momento Este Pero Narra cosas Muy muy interesantes Marcelino Sobre el movimiento Sobre el 2 de octubre Las características Del movimiento La contextualiza Toda la década De los 60 Él era matemático Porque ya falleció Marcelino Él era matemático Y contextualiza La época Diciendo Yo me puedo dar El lujo Como matemático De hacer una abstracción Del tiempo Y de fechas Y para mí La década De los 60 Empieza El 1 de enero Del 59 Cuando Fidel Eche Camilo Cienfuegos Entran a La Habana Y concluye El 11 de septiembre Del 73 Cuando Pinochet Da el golpe De estado en Chile Pero durante esa década De los 60 Es una década Mágica Y es cierto El mundo cambió Monce El mundo venía De la Guerra Fría Venía de la Segunda Guerra Mundial Todo era negro Es decir Hasta los sentidos El carácter Y los 60 Irrumpen En los 60 Cambia la música Surgen los Beatles Ideologías El Rolling Stone La cultura Tiene una modificación Son los movimientos De independencia En África La lucha De los derechos civiles En Estados Unidos De los De los afroamericanos Bueno Surgen los hippies El amor libre Digo por dos En los 60 También hay que En los 60 Es cuando el amor libre Se impone Y además Surge La protección Para el amor libre Que era la píldora ¿No? Entonces también salen Importantísimo O sea Se dieron Y además Es el movimiento 68 Y ahí narra Él muchas historias Sobre Sobre los momentos Más emblemáticos Cómo se organiza La manifestación Del silencio Qué sucede Con las discusiones En los comités En el Comité Nacional De Huelga Luego él tenía Una novia Muy muy bella Que se llama Entiendo que todavía vive Rosaluz Alegría Era su novia Ahí lo platica Y él comenta ahí Que es la primera vez Que platica Sobre Rosaluz Pero en pleno movimiento Rosaluz Lo deja Lo corta Y se hace novia De un hijo De Luis Echeverría Ay Como de película De novela Y en el contexto Del movimiento Se casa con él Ella Y deja a Marcelina Ahí lo cuenta Ay miren Entonces ya saben Por si quieren también Hay historias Claro Fíjate que a mí Me gusta mucho Cómo estás empezando Aquí las Las Este Las Pones Cómo empiezas Las entrevistas Y pones acá ¿No? Este Bueno Obviamente Es que es el texto Que tal amigos Buenas noches Volvemos a encontrarnos Aquí en Sin Censura Esta noche tenemos Un programa muy especial Hemos invitado Un personaje Que cuando tuvimos La oportunidad De participar En el movimiento Estudiantil De 1968 1868 Aquí en Oaxaca Él era Paradigmático Era uno de los líderes Más importantes Del movimiento A nivel nacional Marcelino Perello Marcelino Qué gusto Bienvenido a Oaxaca Siempre situábamos Las entrevistas En Oaxaca Aunque las hiciéramos En otra parte Esta fue muy buena Porque el Marcelino Siempre fue un anarco Y cuando lo contacté Yo ya lo conocía Lo conocí a través Del ingeniero Castillo Y le digo Te quiero Entrevistar Vamos a conversar Ahora le dice Cenamos Y nos echamos Unos tragos Ok pues Y esa entrevista La hicimos En un restaurante En México De insurgentes Que se llama El Ceps de París Y nos citamos A las 9 de la noche Pero él estaba Con otras gentes Y me invitó A su mesa Y nos pusimos A echar chelas Ah sí Aquí está la foto Así que los que se lleven Este libro No van a disfrutar También de las fotos Ahí está la foto Donde Donde está Este Ahí están Los tarros de cerveza Sí Y estamos fumando No era marihuana Este Ahí estamos fumando Y bueno Terminamos Ya medios Este Contentos Alegres Porque en esa época Yo tomaba a Carlos I Al final Y tenemos creo que A la 1 de la mañana De grabar su entrevista Y así Es lo que te decía Atrás de cada De cada conversación Hay una historia ¿No? Sí Muy interesante ¿Qué fue reencontrarte Con él? No Increíble Nos veíamos De vez en cuando Pero claro Mira Con todas las personalidades Con las que Pude conversar Siempre fue Para mí Esto es un lujo De vida Así como para mí Haber sido El Perdón que lo diga así Pero así fue El líder que encabezó La conquista de la autonomía De la Universidad Benito Juárez de Oaxaca Y la convirtió En Universidad Autónoma Este programa Estas conversaciones Representan Una razón de vida Claro Un bagaje Que yo valoro Inmensamente Bien Pues muy a gusto Daniel Sobato Daniel Sobato Daniel Sobato Es uno De los Internacionalistas En materia De gobernabilidad Democrática Más reconocidos En el mundo Él es Asesor en la ONU Dirige un instituto Latinoamericano De estudios Sobre la democracia Y esa entrevista La hicimos En el IFE Ahí si ves La foto Está El IFE La foto Está en el IFE Con Daniel Y de verdad Hizo todo un análisis De lo que Haber sido Hasta ese momento Las transiciones Democráticas En América Latina Porque Nos habla Desde la época De los golpes De Estado Sobre todo En Sudamérica Luego Como viene La transición A finales De los 80 Y como van Transformándose Los gobiernos A gobiernos Democráticos Y luego Hace un análisis De también En nuestro país Como se fue Evolucionando Desde cuando El gran reclamo Era el respeto Al voto Y se manipulaba Por parte Del entonces Partido Casi único A la llegada De Vicente Fox Porque En esa etapa Es cuando Platicamos Con Daniel Muy interesante La conversación Manuel Camacho Solís Bueno Que te digo De Manuel Camacho Un tipo Muy inteligente Y Un demócrata Manuel Camacho Yo así lo asumo Siempre fue un demócrata Y ahí se lo digo En la entrevista Bueno Usted ya Usted ya estaba En la oposición Desde que estaba En el gobierno De Salinas Aunque fue El gran operador De la elección De Carlos Salinas Que era su compañero Y amigo Platicamos Bastante Ya para esa época Manuel Camacho Era candidato A senador Por parte Del PRD Platicamos De una cena De aquella cena Que es famosísima Te has de acordar Cornelio Que tuvieron Don Luis Donaldo Colosio Manuel Camacho En la casa De Don Luis Martínez Fernández Del Campo Que por cierto Amigo Mi cómplice De tantas batallas Don Luis Donde esté Partió hace Como un mes Y medio Y la verdad A mí me Me dolió muchísimo Porque Luis Con Luis A Luis Martínez Le aplico siempre Esa frase De Bertolt Brecht De que hay Hombres que luchan Un día Y son buenos Hay otros Que luchan Meses Son mejores Quienes luchan Años Y son muy buenos Pero hay hombres Que luchan Toda la vida Esos Dice Bertolt Brecht Y los suscribo Y se lo aplico A mi amigo Luis Martínez Esos Son los indispensables Fíjate Conscientemente Que tengo Esa Eso que estás Comentando Esa parte Dice Licenciado Aquella cena Y la cito Porque tenemos Un amigo en común Luis Martínez Fernández Del Campo Y bueno Esa cena Que tuvo usted En la casa De Luis Con Luis Donaldo Colosio Es parte De esta historia Esa fue mi pregunta Y ya él responde Y platica Porque además Esa cena Creo que es como El 16 de marzo O no 18 de marzo Y Colosio Se va al día siguiente O 20 Al día siguiente Al día siguiente A los dos días Se va de gira Y se va A Baja California Y luego Iba Sonora A su tierra Ahí va a ser El momento Culminante De Colosio Porque acuérdate Que a Colosio Le toca El levantamiento Zapatista Y Camacho Se va De comisionado De La Paz En Chiapas Y empieza A cobrar Una relevancia Muy importante En el contexto No solo De la negociación Sino que se habla De que Salinas Está decidido A quitarle La candidatura A Colosio Y dársela A Camacho Eso se habla Mucho En febrero Principios de marzo Luego viene La cena En la casa De Luis Y Camacho Hace una declaración Colosio La retoma Al día siguiente Y eso Pues de alguna manera Cambia el panorama De la campaña De Colosio Luego iba Sonora Su tierra Manlio Fabio Me lo dijo En la entrevista Que también le hice Cuando platicamos Sobre el tema De Lomas Taurinas Y me dice A mi me habló Luis Donaldo Ese día De Lomas Y me dijo Mañana llego A nuestra tierra Tiene Que ser Increíble El tema Porque además Ya el tema Camacho Está resuelto Y tiene que ser El retomar El reimpulsar La campaña Eso Eso me platica Este Manlio Fabio Y mira lo que pasa Lo matan A Colosio En Lomas Taurinas Esa tarde Entonces Todos esos temas La respuesta Que da Y al final Que da Manuel Camacho Soliza esta pregunta Dice Pero esa cena Fue muy buena Tan fue muy buena Que preocupó a muchos Sí Bueno Pues sí En política Siempre así sucede Cuando se hacen Alianzas De ese nivel Patricio Sepúlveda Patricio Sepúlveda Es un investigador Del ITAM Que vive Aquí en México Él es de origen Chileno Esta entrevista La hicimos El 11 de septiembre De 2003 Hace casi ya Diecisiete años Y pico Y En esa época ¿Cuál es la relevancia De Patricio Sepúlveda? Que cuando sucede El golpe de estado En Chile Patricio Sepúlveda Era Un colaborador Del presidente Salvador Allende A él le toca El golpe Él era parte De la unidad popular Lo vive Y aquí En esta conversación Hace un relato Pormenorizado De lo que ocurrió No solo el 11 de septiembre Sino antes y después Del 11 de septiembre De 1973 Es muy emotiva Esa conversación Porque hay un momento En que incluso Patricio Se le quiebra la voz De recordar Todo lo que sucedió Él luego tuvo Que esconderse Y Posteriormente Se asiló En la embajada De México Y en febrero De 74 Salió de México Para Como refugiado Político A México Salió de la embajada En Chile A México Y desde entonces Vive Vive acá en México Ya se siente mexicano Ya se siente Ya es mexicano Ya es mexicano Pero si tiene un gran valor Esa conversación Claro José Murata Bueno con el Entonces gobernador Porque esta conversación Es cuando él era gobernador Mira Él era gobernador Cuando tú le hiciste esta ¿No? Porque aquí dice ¿No? ¿Qué tal amigos? Buenas noches Volvemos a encontrarnos Aquí en Sin Censura Esta noche tenemos Un invitado muy especial Nos ahorra con su presencia Licenciado José Murat Pepe Bienvenido Buenas noches Y gracias por concedernos Esta oportunidad Para platicar Para los ojaqueños Y para el mundo Y él te contesta Gracias a ti Raúl De estar aquí contigo En Sin Censura Y le respondes Hasta que se nos hace Yo le tengo afecto Y respeto a Yo le digo Pepe ¿No? Porque nos conocemos De hace mucho tiempo Y ya lo dije hace rato Yo le reconozco Que gracias En buena medida A su voluntad política Es que este programa Se pudo hacer Porque si estamos hablando De principios de este siglo Los medios oficiales Y creo que todavía Incluso hasta ahora Pues no tienen Una apertura Para este tipo De pluralidad ¿No? Y en esa conversación También hay un tema Que me parece muy interesante El otro día Lo destacaba Que es el hecho De la forma como Murat ve El escenario político En el contexto De una gran pluralidad Que es la pluralidad Que estamos viviendo hoy Es un tipo que Ha sido siempre Un analista político Ahora que escribe En la jornada Se refiere a muchas cosas Que aquí están Hablamos obviamente En esa conversación De su trabajo Como gobernador Hablamos de la sucesión Que ya venía Que iba a ser Hablamos de su familia De su esposa Que había partido De sus hijos Se refiere A sus hijos A sus hijos Muy elogiosamente Está buena Fue una muy buena conversación Fue larga Yo creo que las dos Más largas Que en este libro Vienen Y que fueron Además en general De las más largas De más tiempo Fue la de José Murat Y la de Porfirio Muñoz Ledo Sí Eso es lo que Lo que estoy viendo Bastante interesante Unas preguntas Si usted quiere conocer O quiere usted Un resumen ¿Puede usted leer Aquí el libro De Raúl? Pues en buena medida Se reflejan todas Las personalidades Sí Entonces Es un resumen De la vida Política Económica Social Cultural De México Tus libros En ese momento Raúl Y mira Sería muy largo Seguir hablando Así tan específicamente De todo Sí de cada uno Ya hablen Para que se lleven El libro Pero por ejemplo Tiene entrevistas Con Gilberto Rincón Gallardo Aleida Guevara Aleida Guevara Es la hija Del Che Guevara Que vino En esa etapa Era activista Estaba Recorriendo América Latina Y estuvo aquí en Oaxaca Y aquí fue donde La entrevistaste Es así aquí en Oaxaca Si ves es en los cántaros De Camino Real Ahí conversamos Y cuenta anécdotas Muy interesantes Sobre todo cuando Ya su padre Estaba afuera Y ya Su padre se va Fuera de Ya después de la Triunfa la revolución Se va A emprender Otras luchas Y Un día regresa Clandestino A La Habana Y aquí lo platica ¿No? Cómo les habla El tío Fidel El tío Fidel Le decían a Fidel El caso Y le dice Les voy a llevar Con un amigo No les dice Que es con su papá Ella era muy niña Y Y tiene ahí Detalles muy interesantes De cómo A pesar de que No sabía Propiamente Que era su papá Pero cómo se identifica Y cómo identifica Su papá La sangre llama La sangre llama ¿No? La sangre Isabel Allende Es la hija Del presidente Salvador Allende Ella vino A México A una reunión De organizaciones Internacionales De izquierda En esa época Era diputada Al Congreso De Chile Y esas conversaciones Vienen muchas De las que realicé En ese foro En el siguiente tomo Porque son Internacionales Ahí tuve oportunidad También de entrevistar Al número 2 De Yacer Arafada Líder del Partido Socialista de Italia A varios Personajes De izquierda Que vinieron Y debo reconocer Que todas esas Conversaciones Fueron Gracias A mi entrañable amigo Otro gran amigo Que también ya partió Cuauhtémoc González Cuauhtémoc Sandoval Cuauhtémoc Sandoval Que fue siempre El hombre De las relaciones Internacionales De la izquierda Desde el Partido Comunista Claro El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Ah bueno Con el ingeniero Mi respeto Fue un gran aliado Dijera El ingeniero Cuauhtémoc Siempre Se le veía Con este ¿Cómo se puede decir? Semblante Duro A gusto Era Es En general Sí En general Es un hombre Es duro él Es un hombre Es un hombre duro Yo recuerdo Híjole Pues no sé Muy pocas veces Nuestro productor Estaba llorando Pero no Creo que en el calor Calma Está muy conmovido Con todas las No Sí es un hombre Muy serio En su comportamiento Pero sí Dos o tres veces Lo vi sonreír Yo lo traté muchísimo Porque él me acompañó En varias Varias giras Cuando fui candidato A gobernador Aquí en Oaxaca Y después Ya como Integrante El PRD Siempre Tuvimos La cercanía Hizo algunas Visitas Incluso Personales A Oaxaca Y yo tuve La oportunidad De ser su anfitrión De acompañarlo Mira Cuauhtémoc Es Junto con Porfirio Los artífices Son los artífices De la inacabada Transición democrática En nuestro país Digo inacabada Porque todavía No acaban Pero Pero es un hombre Que ya está En la historia Así es Y va a quedar Leticia Simcher Periodista Sin duda Fue la primera mujer Que ya partió Lamentablemente Fue la primera mujer Que cubrió Una fuente presidencial La de Echeverría Después con López Portillo Grandes anécdotas De Leti Mucha congruencia Aparte muy guapa Sí Sí Era una mujer Muy elegante Sí Qué presencia Sin duda Y escribió Fíjate lo que son las cosas Ella Estaba en Nueva York El día del ataque A las torres gemelas Y escribió un libro Que también ahí en esa conversación Lo platicamos una parte Que se llamaba Que se llama Ataque al imperio Con testimonios muy interesantes Falleció como al año siguiente Que sacó su libro Eduardo del Río Ríos ¿Sabías que Ríos Su primer oficio Fue embalsamar muertos? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ay! ¡Ay, lo platica! ¡Ay, lo voy! Aquí me voy a acabar de enterar de eso En serio ¡Ay, qué cosa! Sí Felipe Calderón En esa época venía en campaña Cuando ya era el hijo desobediente Que sí Que se le saltó las trancas a Fox ¿Te acuerdas? Y quería ser candidato presidencial Que finalmente lo fue Y en esa época venía haciendo su campaña Para competir contra Santiago Krill Que finalmente ganó la candidatura Alonso Luján Un gran personaje Un hombre muy inteligente En ese momento Él estaba acá en Oaxaca Porque era comisionado de transparencia En el IFAI Recién creado Hablamos sobre todo lo que es la rendición de cuentas Buena, buena conversación Alberto Vázquez ¡Ay, gran! Ícono de la... ¡Qué bonita foto! Sí, ¿verdad? Ícono de la... De la canción romántica De la balada romántica de los 60 ¡Uy, a mi imagino! ¡No, no! ¡Está buena, eh! ¡Hola, Sané! ¡Está buena! ¡Mi hermano Porfirio Muñoz Ledo! Sí Bueno, esta entrevista es fabulosa El mismo Porfirio Y amigos, compañeros Del grupo, del equipo Que hemos sido de Porfirio Lo han dicho No hay... Perdón que lo diga, eh No lo vayan a tomar a mal Porque luego dicen que al avanza en boca propia Es vituperio Pero... Perdón que lo diga Pero me lo han dicho No hay una entrevista Tan completa Tan profunda Con Porfirio Muñoz Ledo Más allá de la de Raúl Castellanos No, y lo van a ver Se puede ver aquí en las... Digo, independientemente de que la lean Las fotografías se ve que la están... Que están disfrutando de esa plática No, sin duda Y duró como dos horas Fue acá en el camino En el Hotel Victoria En el Hotel Victoria Y me narra Desde cuando Empieza la primaria En una escuela De la Colonia del Valle Y sus papás eran maestros Uno era... Ella era maestra Y el papá también Hasta el momento En que se da la conversación Que es por allá del 2005 Que ya había regresado De ser el embajador Ante la Unión Europea Ya había roto con Fox de nuevo Y estaba en lo suyo Porfirio Como siempre Hasta la fecha ¿No? Y ahora ya Alzado en armas En morena ¿No? Saludos Saludos Gran, gran Porfirio Patricia Mercado Mujer inteligentísima Pati Mercado De verdad Es una gran conversación En esa época Venía Venía en campaña Porque era candidata A la presidencia de la república Bien, bien Patricia Luis Carlos Ugalde Presidente del IFE En aquel momento Que además Hay ahí una serie De declaraciones Que hace Él desde esta entrevista Advierte Que la elección del 2006 Iba a ser muy cerrada Y que quien ganara Iba a ganar Por menos de un punto Como fue Pero además Ahí dice Y nosotros vamos a dar resultados A las 11 de la noche Es lo que le falló Porque no los vieron ¿Te acuerdas del cotorreo Que se armó, no? Elena Poniatowska Ah, increíble Elenita Ahí hablamos del 68 Y de sus obras Muy bien Carlos Monsiváis Ah, no, no, no Platica una anécdota Muy buena Carlos Monsiváis Yo a Monsiváis Lo conocí en el 69 Porque vino Acompañando Aquí a Oaxaca A un poeta ruso Que era disidente Que se llama O se llamaba Eugenio O bien Ebtushensko Y se hizo una presentación En la Plaza de la Danza De Tushensko Creo que Y con otros poetas Porque vinieron A algún evento De esa naturaleza Y Monsiváis Venía con él Y en ese evento Yo ahí conocí a Monsiváis Y después Nos fuimos a San Juanito Echar mezcales Una cena con ellos Pero bueno Y es otra historia Pero platica ahí La anécdota Monsiváis De que dice Que en ese evento El presidente municipal De Oaxaca Que ya estaba Un poco alegre Cuando presentó A Uyentushensko Dijo a la gente Y ahora con ustedes El poeta Chilinski Ahí está Lo platica Monsiváis Ya me imagino En la manera Como lo ha de haber Platicado Don Carlos Monsiváis A ver si todo voy Con Corral Javier Corral Con Corral Hacemos Una conversación Básicamente Sobre el tema De los medios De comunicación Cuando fuimos Diputados juntos En la 56 legislatura Él por el PAN Yo por el PRD Nos tocó estar Juntos En una comisión Precisamente De medios De comunicación En la cámara Y ahí tuvimos Mucha relación Javier y yo Y en esta Conversación Retomamos Los temas De los medios De comunicación La democratización De los medios De comunicación El compromiso Plural Además Los retos A los que se enfrentan Los medios De comunicación Que se siguen Enfrentando Así es Para terminar El libro Eberto Castillo Martínez Mira Esa es Esa es también Otra conversación Histórica Esta no es Para sin censura Yo la agregué Porque me pareció Que valía la pena Esta es una conversación Que tuvimos Para el primer Número de regeneración El semanario Que ahora es También un canal De televisión Esa conversación La hicimos En el estudio De su casa La foto Que ves atrás Es de un cuadro Que él pintó En la En la cárcel En Lecumberri Y Y ahí habla Precisamente Sobre el movimiento De 68 Esa conversación Fue En septiembre De 1992 Hace 29 años Qué cosas ¿No? Cómo se va el tiempo Ese es el libro Llamen Llamen A Cornelio Y a Monse Y los que quieran Ahí le voy a dejar Cinco libros Mándeme un whats Al 951 Y también ya está De venta En algunos lugares Aquí en Oaxaca Mándeme un whats Al 951 567 9744 Aquí de todos Van a estar apareciendo Nuestros datos Aquí mismo En la página De Face Editorial Corporativo De Medios de Comunicación También un inbox En la página Del ritmo del albañil En el grupo De Face Del ritmo del policía Y nos pueden dejar Un mensajito También para que Después digan No, nada más Dieron el número De whats No, también Ahí están nuestras páginas Las personas también ahí Que se han unido A nuestro grupo De whats También ahí nos pueden mandar Un whats Al de Radio Superación Y por supuesto Que este Bueno, se van a llevar Este fabuloso libro Es una manera Un resumen De conocer La historia Política Cultural Deportiva Todo Aquí lo tiene De manera Muy divertida Muy ligera Con muy buenas Fotografías La verdad La verdad Es un agasajo Tener este libro ¿No? Gracias Llámenos Para que ustedes Se lo lleven Y pues Raúl va a estar Viniendo aquí A hacer los programas Entonces Ustedes nos llaman Nos dejan su nombre Y Raúl se los va a autografiar Órale Si quieres Podemos hacer una cosa Nos estamos viendo Cada semana Cada quince días En la próxima Si llaman Que dejen sus datos Y si gustan Dejen su nombre Y si gustan La próxima vez Que yo esté acá Se los dedico Claro A mí en lo personal Me gusta que los autores Me dediquen Sus obras Por supuesto En la casa de ustedes Tengo obras dedicadas De pintores Escritores Etcétera Y son testimonios Un día un amigo Me dijo Oye pero ya no vale Está dedicado A Raúl Castellano Para mí ese es el valor Si yo no Es que eso es lo que No tengo librería Ni galería A verte No lo iba yo a vender De ese Raúl Ni lo iba yo a empeñar Ni nada Ese es el valor Que un amigo Te dedique un libro Una pintura Una obra de arte Por si me dejas De una vez Ay por favor Raúl Si me haces El grandísimo Favor Ay que emoción Ven como soy tan Bendecida y afortunada Monse Toribio Te he olvidado Mi nombre Monse Toribio Raúl Pues siempre Siempre Es un gusto Tenerte Un placer Y de verdad Que bueno Que ya estás de regreso Que ya pasaron Nuestras vacaciones Y ahora estamos de nuevo En este programa De conversando Con Raúl Castellanos Y aprovecho Para enviar un saludo A nuestros corresponsales En Argentina Juan Pablo Peralta En Mar de Plata Daniel Olivio En Azerbaiyán A Mayr En Honduras A nuestra querida amiga Celeste Saludos A los países En donde nos ven Venezuela Puerto Rico Málaga España Argentina Colombia Chicago Nueva York Muchísimas gracias Saludos Y a toda la comunidad Hispana Que radica En Nueva York Que nos pueden Seguir a través De la plataforma De AIR Alianza Internacional De Radio Ahí también estamos Transmitiendo Y retransmitiendo Nuestros programas Entonces Saludos A todos ellos Y por supuesto Agradecer A mi gerencia general De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Y Radio Superación Medio y Voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Las facilidades prestadas Para la realización De este programa Y no se pierdan Los viernes A partir de las 3 de la tarde Con gran afecto Perdón Con gran afecto Para mi amiga y compañera De los medios de comunicación Montserrat Toribio Compartiendo el amor A nuestro mágico Estado de Oaxaca Raúl Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias De verdad Que siempre lo digo Soy muy afortunada Y muy bendecida De contar Con amigos como tú De verdad Sabes que te estimo bastante Y un gran maestro Aparte de mi querido amigo Maestro y productor El licenciado Cornelio Merlín Cruz No, Cornelio es el maestro De todos nosotros Los dos es por la edad En los medios No hay edad Montserrat Ah, claro En la vida No hay edad No El crono El tiempo Es un estado de ánimo La juventud Es un estado de ánimo Siempre me acuerdo Ese comentario La juventud A estas alturas De nuestra vida La edad que tengamos Todavía tenemos Grandes proyectos Eso puedes estar segura Pronto lo vas a saber Ah, y pronto también Lo van a saber ustedes ¿Verdad? Sabremos varias cosas Yo creo que sí Porque bueno Todo se sabe Yo creo que ya pronto Pronto, pronto Entonces no se pierdan Los programas de Conversando con Raúl Castellanos Para que ustedes también Lo sepan Raúl, como siempre Un gusto Compartir Y pues muchísimas gracias Por dejarme compartir Cámaras y micrófonos Contigo Siempre es un placer Muchísimas gracias Y por favor Llámenos Para que ustedes Se lleven el libro Nos dejan sus datos Para que por supuesto Raúl Se los autografíe Y ya estaremos aquí Pues muy al pendiente De sus mensajes Muchísimas gracias Raúl Muchas gracias Gracias, gracias Cordelio Hasta el próximo viernes Gracias Hotel Mexicana Huatulco Comodidad y excelente servicio Dieciocho cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wi-Fi Frigo bar Antecomedor Restaurante Alberca y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01-958-105-1569 O 01-800-685-9191 Hotel Mexicana Huatulco Hotel Mexicana Huatulco Nuestro compromiso Es atenderte como te mereces Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó